Hoy nos acompaña Nora Pareja, encantada de tenerte en el programa, una artista plástica, viene de Buenos Aires a visitar Pinamar, que ya has estado en Pinamar, todos te esperan cuando venís. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, sí, muy feliz de estar acá, ya hace varios años estamos viniendo, este es el tercero de Pinarte, y bueno, ya formadas desde antes, seminario desde antes, es un placer estar con nosotros. Bueno, ella hace pintura abstracta, así que están todas acá esperando tus seminarios, y bueno, a las que no, los invitamos, ¿no? Para que vengan. Sí, que vengan, participen del próximo que puedan encontrar acá en Pinamar o en Capital, y es una linda propuesta. Bueno, y en Capital, ¿en dónde estás? Estoy en varios lugares, en mi atelier está en Zona Oeste, en Ramos Mejía, también tenemos otro punto fijo en Capital, en Palermo, y en Zona Sur, en los de Zamora, y después, el que queda libre, el fin de libre, vamos por el interior. Muy bien, bueno, entonces ya saben dónde pueden encontrar a Nora, que hace unos trabajos espectaculares. Bueno, ¿nos vemos entonces? Nos vemos en un ratito. Dale. Bueno, vamos a preparar un poquito nuestro color de inicio, vamos a trabajar con un azul de Prusia, recuerden que utilizamos algo de medio de óleo para arrancar, y vamos directo a la tela de manera suelta. Arrancamos entonces sin ningún orden, recuerden que esto no tiene un dibujo previo, no estamos copiando, estamos dejando que el cuadro aparezca y vaya sucediendo. Recuerden que la pincelada tiene que ser bien amplia, bien suelta, no se frene cuando llegan a los límites del bastidor, para que el cuadro no quede encerrado, no quede ahogado. Reservamos espacios blancos. Y ahí, de esa manera, al ir quitándole presión al pincel, y gastando la pintura que tenemos, ya se empiezan a armar diferentes matices de este único color que es el que estamos trabajando hasta ahora. Vamos agregando tonos. Vamos a pasar un poquito un verde talo. Y vamos sumando al recorrido inicial este segundo color. Las pinceletas son anchas, chatas, para que puedan ir más rápido y vayan perdiendo el miedo y permitir que estos colores se vayan armando en el mismo cuadro. Nosotros no trabajamos con paletas armadas previamente, se van armando en la obra. Tengan en cuenta también que esto es un pequeño disparador, como para que se animen. Y tengan una propuesta diferente con óleo. Poquitos colores. Pueden trabajar con dos, tres tonos nada más. Y armar una muy buena composición. Los colores no son tampoco tan al azar. Acuérdense de usar pigmentos que tengan algo de transparencia, pigmentos fuertes. Para poder usar luego la espátula de goma que ya la vamos a mostrar. Vamos a poner un poquito de amarillo y de siena también. Siempre que voy sumando otro tono, no hace falta que enjuaguen o limpien tanto el pincel. Simplemente con un poquito de papel o algún trapo que tengan a mano lo descargan. El pincel tiene que estar un poco sucio o involucrando el color anterior. Fíjense en ahí como ya empieza el tono a mezclarse y aparecer otros tonos, terceros tonos que no los tenemos planeados. La obra la podemos rotar. Recuerden eso también. Para tener otra vista de lo que estamos haciendo. Vamos a cortar la otra vertical. Sumamos un poquito de siena, un siena tostado. Y voy generando planos de trabajo. Arrancó y al principio hay más línea porque el trabajo está más vacío. Y ya se empiezan a armar tonos más compactos. Así que nosotros los denominamos planos que nos van a ser útiles para empezar a usar la espátula de goma y hacer grafismos. Es normal que en esta etapa lo vean desordenado al trabajo. Y así tiene que ser. Al no copiar, trabajamos mucho con accidentes. Y necesitamos este desorden inicial que está acá para después poder concluir en un trabajo como el que vimos hace un ratito, algo que ya estaba terminado. Pero todos los trabajos se inician de esta manera. Bien caóticos. Fíjense otro detalle que yo todavía, como mi objetivo ahora ya en inmediato es usar la espátula de goma, no puse blanco. Recuerden eso, si utilizan el pigmento blanco o colores que tengan en su composición blanco, la espátula de goma no cumple mucha función. Vamos a ir mostrando un poquito cómo actúan esas espátulas. Son espátulas de silicona. Estas de repostería en realidad, no las consiguen en una artística. Y en artística pueden conseguir pinceles de goma más finitos que son para cerámica. Esos no son útiles también. La propuesta también es que no se frenen y que se vayan adaptando a lo que tienen. Hay otras espátulas que son estas más cuadraditas que se consiguen en ferreterías, que son de caucho y cumplen la misma función y nos dan el mismo efecto. Así que la idea es eso también, resolver con lo que voy teniendo a mano. Y de esa manera también uno se va soltando. Y va sintiendo más libertad al trabajar. Bueno, ahí podemos frenar un poco esta etapa para mostrarles ahora unas gotitas que quiero hacer con solvente. Cualquier solvente que tengamos a mano nos sirve también. Y hacer algunas perforaciones, nos quedan como unas burbujitas. Y después iríamos avanzando un cachito con blanco. Bueno, vamos entonces ya sobre estos planos que tengo un poquito más amplios. Recuerden que estas perforaciones que se hacen con el solvente se hacen gracias a que trabajamos con medium anteriormente, que es aceitoso. Entonces por contrapunto es que se hace el efecto. Vamos entonces con un pincel finito y voy al azar tirando algunas burbujitas. Yo acá no me voy a extender tanto porque esto lo tengo que volver a poner de manera vertical para avanzarlo. Y no quiero que me desaparezcan estas burbujitas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que esto sigue actuando, sigue agrandando. Así que ténganle paciencia y no se apuren porque si no les quedan unas montadas sobre otras, se superponen y se transforma todo en una gran burbuja. Que si bien no queda mal, por ahí no es lo que a ustedes más les gusta como para el inicio. Se van tomando la mano, ven ahí viendo cómo va craquelando. Obviamente esto lo van a distribuir en el trabajo que ustedes van a realizar, lo van a ir distribuyendo alrededor de todo el cuadro. Y si se exceden un poquito en la cantidad de burbujas, recuerden que el blanco también las puede quitar. Así que eso no habría problema. Bueno, este es el efecto que hacemos y siempre se trabaja sobre horizontal. Preferentemente también la parte que sigue. Yo lo voy a tener que poner parado, pero ustedes lo pueden seguir trabajando en horizontal. Les va a ser mucho más práctico. Bueno, ahí tenemos entonces algunos efectos de estas burbujitas que hace el solvente. Sí, recuerden que no pudimos hacer mucho porque lo tengo que trabajar en vertical. Vamos a aumentar un poquito más de tono. Vamos un poquito con los azules. Nos vamos a una tanda y ya les muestro cómo podemos limpiar parte de lo que hicimos que no nos sirve y buscar matices con blanco. ¡Gracias!